Hasta ahora he deseado ver este infierno acabado, sin embargo ha regresado Hola gente, aquí la parte 3 de que hubiese pasado, si Eren se transformaba al incido de la serie, Eren tapa el muro, al salir de su titán, ve como el escuadrón Mike gana a Annie Eren ve que viene el titán acorazado decide interferir, se muerde y como titán golpea a Reiner, ahí Mike se sube al hombro de Eren y le da clases en vivo de lucha libre a Eren Entonces llega Annie, Annie mata a Manaba, Reiner se levanta y mata al resto, ahora hay 2 titanes, Mike lava parte de su espada antes de que se endurezca la nuca de Annie Mike regresa y dice Eren sal del titán, Mike agarra a Eren y sale con su equipo 3D, el acorazado empieza a escalar la muralla, entonces llega a Levi, Erwin ordena la retirada Pero cuando Mike se descuida, el acorazado agarra a Eren, entonces los titanes cambiantes sienten un pulso, el pulso de la coordenada y todos los titanes, los titanes van contra Reiner y Annie, Reiner toma a Annie y huyen, empieza a llover, y el cuerpo de exploración ha perdido el rastro de Eren, los guerreros se llevan Eren a Marley, el cuerpo de explor Ración ha perdido el rastro de Eren, los guerreros se llevan Eren a Marley, el cuerpo de exploración regresa sin Eren, en las murallas Frieda Reis les borra la memoria, quedan Quedando solo Mikasa y Levi los únicos que recuerdan a Eren, pasan 5 años, Mikasa, Yinarco, Sasa, Konie, Armin y Mina se la graduan, no se enlistaron en el ejército ni listo Historia Nihimir Todo es en las murallas como si nunca hubiese pasado nada, mientras que en Marley, están teniendo más ventaja en las guerras, hasta aquí esta parte 50 liques Para una cuarta que pasará en la siguiente, escríbelo en los comentarios Adiós